Gracias. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Daniel. ¿Cómo te va? 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 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 9 Es la llave del otro, la llave del otro, este es el primero que compraste, este, no, es 800 aquel wey, ah si perdoname, este es el primero, pensé que iba atrás este, tu bájalo wey, tu bájalo y luego me lo prestas, tu bájalo y luego me lo prestas. Aquí hagas pie en el remolque, yo no se quería, no se quería en tu papá wey, cuando vengas pa'cado, aquí déjalo, después deja el remolque. Ya está. No, nada más es el seguro, es el venedor. Ok. ¿Qué es el remolque? ¿Qué es el remolque? Dale, dale, dale. Ahí va, ahí va. ¿De dónde te sigo? No, pero no, 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 no. No, 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 no Gracias.